¿Qué fue lo que te inspiró a ser un futbolista? Hola Jocelyn, ¿cómo estás? Hola. Hola. Bueno, lo que me inspiró fue, bueno, mis padres, que siempre les gustó el fútbol, siempre, bueno, cada regalo que tenía me regalaban un balón y, bueno, el sueño de ellos era que yo jugara al fútbol y, bueno, lo pude lograr, les pude dar un regalo de ser profesional y ellos están muy orgullosos de mí y, bueno, creo que fue mi mayor inspiración eso. Muchas gracias. De nada, que pasen muy bien. Y yo al menos. ¿Qué quería ser de grande? ¿Qué quería ser de grande? Niño. ¿Cuándo era niño? Pues mira, yo creo que quería ser, tenía tres, astronauta, quería ser piloto de carrera y futbolista. Y qué tal, escogí la mejor. ¿Y tú qué quieres ser de grande? Doctora. Doctora. Ah, qué bonito, eso me gusta. Porque nos cures a todos. ¿Te gusta la medicina? ¿Te gusta la medicina? ¿Sí? Sí. Ah, qué bueno, qué bueno. Ya luego me das una, voy a hacer mi cita para ir contigo, va. Y ahora bien, feliz día. ¿Cuál es tu dulce favorita? ¿Cuál es tu dulce favorita? Y hasta la fecha lo sigo comiendo. Y el tuyo, ¿cuál es tu dulce favorito? ¿Cuál es tu dulce? ¿La pica fresa también? Ah. No, está bien. Entonces vamos a comer muchas pica fresas cuando te conozca. Por favor. Hola, Frida, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Sí, siempre soñé de ser futbolista. Porque bueno, como le dije recién, desde chiquito me gustó mucho el balón. Y bueno, siempre soñé esto, lo que estoy viviendo ahora. Y bueno, por suerte y gracias a Dios, lo pude lograr. Pude lograr mi sueño. Y bueno, estoy muy feliz por eso. Muchas felicidades, la pasan muy bien. Y les tenemos dos sorpresas. Tenemos unas playeras que vamos a mandar para la fundación, que las subasten. Y lo recaudado vaya para la fundación. Y la otra, a todos ustedes, les vamos a mandar nuestras playeras y balones firmados. ¿Cómo ven? Gracias. Gracias, mi amor. Muchas felicidades, que la pasen bien. Gracias.